Estas alturas y luego de que se han desarrollado algunas reuniones, algunas plenarias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, básicamente cómo va avanzando, ya se aprobó, ya decíamos hace un momento, creo que usted se nos alcanzó a escuchar, que se había aprobado ya el reglamento para el concurso, básicamente cuál es la situación a la interna del Consejo con respecto a esta temática. Bueno, ya se aprobó el reglamento, usted conoce que el reglamento establece los lineamientos de cómo se va a desarrollar el concurso, yo voté en contra de ese reglamento porque es un reglamento a mi parecer muy particular, oscuro, un reglamento que es una copia similar al reglamento con lo que se eligió a Carlos Pollitt, es un reglamento donde lo único que se ha hecho es, en este caso, pues, al parecer se está direccionando este concurso y no quiero ser causante de lo que ya hemos vivido en el país, tanto con el señor Pollitt como con el señor Selly y lo que vivimos hoy por hoy dentro de la institución como Contraloría General del Estado por causa de las malas elecciones que han suscitado en los últimos tiempos. Uno, y segundo, pues, porque nosotros socializamos ese reglamento y llegaron 87 observaciones de la ciudadanía. ¿Y se las acogió? De las cuales tan solo ocho se acogieron, pero no se acogieron observaciones importantes como, por ejemplo, observaciones de la academia, la Universidad de Altos Estudios, la IAEN, hizo observaciones importantes, hubieron universidades como la Universidad Central del Norte también con observaciones importantes y debidamente motivadas, las colegios de profesionales de los ASUAI, lo hizo también, por ejemplo, los funcionarios perjudicados de la Contraloría, observaciones importantes. Resulta que las observaciones no se debatieron, no se leyeron y simple y llanamente cogieron, al parecer, no sé, quizás porque ya conocían cuáles eran las observaciones de tres personas a título personal y esas fueron las que incorporaron, eliminando varios artículos importantes que establecían la transparencia dentro de este proceso. Eso es lo preocupante, por eso fue mi voto en contra de este reglamento. Consejera, justamente había una comisión técnica, ¿no? Me imagino que, porque sí más o menos aplica, pues, en la mayoría de los entes, ¿no? ¿La presidenta es la que tenía el control de quienes integraban esa comisión técnica? No, la comisión técnica estaba integrada por cada uno de los delegados de los consejeros y como apoyo técnico, que no tenía voto, sino solamente voz, la asesoría jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquí lo que estamos diciendo es que, una vez socializado el reglamento, llegaron 87 observaciones, de las cuales lo pertinente era que se puedan leer las observaciones dentro de esta comisión técnica y debatir sabiendo por qué unas observaciones se acogen y por qué otras observaciones no se acogen. Quizás algunas no eran legales, otras sí eran legales, otras ayudaban a la transparencia o ayudaban a elevar el nivel dentro de este proceso, pero resulta que ninguna observación fue debatida al interior de la comisión técnica. Es decir, yo no quiero ser parte de una burla a la ciudadanía, ni un direccionamiento de ningún tipo a un reglamento tan importante. Son las reglas de cómo vamos a elegir al nuevo Contralor General del Estado. Es por eso que yo sí quiero ser categórica en esto. He pedido que se me entregue el acta de la sesión de la comisión técnica. ¿Por qué? Porque ahí voy a demostrar cómo no se debatió. Ahí voy a demostrar cómo se le silencian los micrófonos a los delegados. A mi delegado se le silenció el micrófono, o sea, le apagaron las cámaras. A mi delegado no se le permitió sustentar las aportaciones de la ciudadanía. Y lo que es aún peor, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana estableció tres horas. En tres horas era imposible. Es más, aún con todo armado, les fue imposible cumplir las tres horas para poder entregar el reglamento, el proyecto borrador del reglamento al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo no puedo permitir que se diga al interior que se ha socializado un reglamento cuando la verdad es que no se debatió ni se incorporaron las observaciones importantes y debidamente motivadas. Al ciudadano le debemos de decir por qué sus observaciones no fueron incluidas y por qué a otros ciudadanos sí fueron incluidas. Claro. Solamente por recordarle a nuestra audiencia, consejera, que usted se refiere a esa reunión que entiendo empezó en la noche y terminó en la madrugada. Hace una semana exactamente cuando se debatía esto del reglamento. Estamos hablando del reglamento por el concurso de méritos y oposición. Nada más y nada menos, señores, para designar al Contralor General del Estado. A veces perdemos la perspectiva, los ecuatorianos, perdemos la perspectiva de que precisamente es el juez de cuentas de todos los funcionarios públicos. Lucía Jaramillo tiene otras inquietudes para usted, consejera. Gracias, Alberto. ¿Cómo le va, consejera? Lo que se conoció además es que un ciudadano de nombre Bayron López Ríos planteó que se elimine la prueba práctica que estaba justamente enmarcada en un primer reglamento borrador. Ahora, según declaraciones del vicepresidente David Rosero, el ciudadano hizo esta propuesta alegando que se evitaran altos niveles de subjetividad al momento de la calificación. ¿Por qué? Porque el primer borrador que proponía que los candidatos a ser Contralor rindan una prueba práctica de una auditoría que era sobre 20 puntos, pero esto no fue incluido, consejera. Quiero aclarar que varios ciudadanos, los tres ciudadanos, que solamente a los tres ciudadanos que les acogen las observaciones, no motivaron ninguna de sus observaciones, sugerencias o aportes. Lo único que dijeron fue, elimínese el artículo 40, elimínese el artículo 41, elimínese el artículo 42. ¿Por qué? No lo sabemos. Ahora resulta que alguien de mis compañeros dice que lo ha motivado. Quiero dejarle en claro y les voy a hacer, y les voy a entregar, como lo he elevado a mis redes sociales, exactamente las observaciones de la ciudadanía, cuáles fueron llegadas o entregadas o remitidas a mi despacho. Ahí ustedes pueden dar cuenta quién miente y quién no miente. Consejera. Una, dos, hubieron, sí. Sí, le escucho, le escucho. Sí, por favor, termine. Hubieron acotaciones, sugerencias importantísimas que yo planteé, porque entiendo que si la Comisión Técnica no debatió las observaciones, que al menos el Pleno las debatiéramos el día domingo, que fue cuando se aprobó el reglamento de la primera autoridad de la Contraloría. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, elevaban el nivel dentro del concurso de mérito y oposición. La Universidad IAEN estipulaba que se le diera pequeños puntos a aquella persona que tenía un título de PHD, y me pareció importante incluir eso. Se incluía también, si bien es cierto, no querían incluir la prueba práctica, se incluía dentro de la prueba teórica un caso práctico. Y eso también fue debidamente motivado por las observaciones. ¿Por qué un caso práctico? Porque quien llegue a ser la primera autoridad de la Contraloría General del Estado debe saber cómo se genera o cómo se realiza un proceso para terminar en una responsabilidad civil administrativa, en una glosa. ¿Cómo puede ser posible? Yo no quiero pensar que lo único que se trata es de elegir bajo los títulos que tenga. Tenemos que tener los ciudadanos y los consejeros la suficiente verificación de quien va a llegar no solo tenga títulos, sino que tenga los conocimientos vastos para poder dirigir a la institución. Caso contrario, ¿cómo vamos a pensar que una persona no va a tener los conocimientos y no va a saber cómo hacer una glosa? Entonces no había susceptibilidad ahí, porque los casos prácticos y cómo se llega a instaurar una glosa son pasos, son determinados en la ley de la Contraloría y en los reglamentos de la Contraloría. O sea, no hay nada del otro mundo ni de otra susceptibilidad. Al contrario, estamos elevando el nivel y asegurándonos que quien llegue, llegue con conocimientos vastos, se aprueba y tenga la oportunidad de cambiar lo que se ha hecho mal durante estos años dentro de la Contraloría. Si no, no estuviéramos en estos líos tan impresentables para el país mismo. No creo que ningún ecuatoriano esté contento con lo que ha pasado en el periodo de Poli, ni con lo que ha pasado en el periodo de Célix, ni menos aún. Teniendo a Contralores privados de la libertad por presuntos actos de corrupción. Que eso es lamentable para cualquiera, en cualquier país y más aún en el Ecuador. Ocho de la mañana con 18 minutos. Estamos dialogando con la consejera María Fernanda Rivadeneira. Consejera, es decir, y lo que puedo resumir según sus declaraciones es que habrían intereses de parte de la mayoría en el concurso. ¿Qué intereses? Especifíquenos, por favor. Bueno, yo no puedo decir qué intereses porque realmente no lo han dicho, ¿no? Pero, por ejemplo, le dije a la señora presidenta que le contestara el país por qué o cuál o acaso es su intención de elegir al que va a ser su jefe dentro de dos años. La señora presidenta es funcionaria de la Contraloría General del Estado, funcionaria de planta, funcionaria de hace 14 años. Resulta que en dos años que termina el periodo de consejera, vuelve a ser o vuelve a ir a la Contraloría. Yo le pregunté a ella, ¿acaso está su conflicto de interés? O respóndale al país, porque entiendo que hay un conflicto de intereses para poder elegir al Contralor General del Estado. Nosotros no podemos hacer mal las cosas. Yo creo que nosotros estamos en un punto en el que debemos de hacer bien y hacerlas en hechos y no en palabras. Entonces, no se puede difamar dentro del Pleno y decir que estamos tratando de detener la designación del Contralor. No, estamos tratando de que la designación del Contralor sea transparente. Estamos tratando de que esto que ha sido oscuro en los concursos de mérito y oposición se vuelvan claros. Estamos tratando de tener reglas claras y que no resulte que a mitad del concurso, como al parecer no le va a ir bien o no le fue bien al candidato elegido por la mayoría, entonces hay que cambiar nuevamente las reglas o hay que rectificar ciertos puntajes. Yo quiero decirles que aquí no se trata de una mayoría o de una minoría. Aquí se trata de construir lo mejor para el país. Y como lo dijeron ya en estudios, aquí no se está eligiendo cualquier autoridad. Aquí se está eligiendo la autoridad que vigila, controla, supervisa los recursos públicos y los bienes públicos de todos los ecuatorianos. Nosotros no podemos fallar, no podemos decir fallamos, nos equivocamos, no. Creo que nosotros debemos de aprender de todas las cosas que no se hicieron bien y con eso hacer bien las cosas dentro de este concurso para elegir a la primera autoridad de la Contraloría. Gracias, consejera. Sí, Econ. Y solamente un detallito, y es en momentos históricos esto de la selección del próximo Contralor, porque hay tantas, aparte de las denuncias, de estos temas de las luces. Y solamente una precisión porque ya viene Jaime Velázquez que tiene otras inquietudes para usted. Una precisión. Yo, la verdad, que tengo que decirlo, no lo conocía. La ingeniera Sofía Almeida Fuentes, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es funcionaria de la Contraloría desde hace 14 años. Eso es lo que usted acaba de decir, María Fernández. Así es. No solo yo. Ella lo ha dicho el día de ayer en contacto directo. Ella es funcionaria de planta de la Contraloría. No lo he dicho yo, lo ha dicho ella. Correcto. Y le pregunté y que le responde al país si habría, o acaso dentro de esta designación, ella tiene algún tipo de conflicto de interés. Pero eso no lo puedo responder yo. No, no, no. Yo dije que por favor no respondiera el país entero. Exactamente. En aras de la transparencia, uno debe salir, se ocupa una función de decir, a ver, yo por si acaso tengo esto de aquí, porque no es cualquier cosa. O sea, lo que usted está ratificando no es cualquier cosa. 8 con 22 minutos, don Jaime Velázquez, el buenos días. Y adelante, sigue usted. Gracias, Alberto. Buenos días. Buenos días, consejera. La verdad que es un placer tenerla por acá en diálogo en la mañana. Simplemente he notado que usted dice, bueno, hay que denunciar las cosas o las fallas y hay que hacer un nuevo proceso, transparente, etcétera. Pero son minorías. Ya todo lo que usted está diciendo, ya pasó, digamos. Más allá de denunciarlo públicamente, no pasa nada. ¿No cree usted que mejor deberíamos eliminar ese consejo? Mire, yo creo que, gracias por su comentario y es verdad, pero yo no lo hago porque tengo que estar en una mayoría y no denunciar. Las cosas que están mal hay que denunciarlas. Y yo lo he dicho, yo me siento bien en el lugar que estoy porque estoy en el lado correcto, en el lado que se deben de construir, no en el lado que se debe de destruir. Varios de mis compañeros dijeron en la aprobación del pleno yo tengo una responsabilidad política, yo tengo una responsabilidad ciudadana, le contesté, porque esto debe de ser así. Pero más allá del tema o de las mayorías o minorías que existen dentro del Consejo de Participación Ciudadana, para mí el consejo, como institución per se, es necesario. ¿Cómo institución necesita que siga viviendo? ¿Por qué? Si los malos funcionarios o los malos administradores de la institución son los que están elaborando o realizando estas malas acciones, no quiere decir que por eso tenga que eliminarse la institución. La participación ciudadana es necesaria en el país para que así se vigilen los recursos públicos. La lucha contra la corrupción es necesaria, pero una lucha contra la corrupción que no debe ser solo de presentar las denuncias y dejarlas ahí a la intemperie. Hay que ser parte procesal, como así lo determina la Constitución de la República del Ecuador, y ser actores dentro de esas causas para encontrar los culpables y que sean sancionados con el mayor rigor de la ley. Hay que establecer un proceso de designación transparente y no oscuro, pero eso no quiere decir que yo vaya a retroceder y decir, como yo no estoy en mayoría o como mis pronunciamientos no son acogidos por la mayoría de mis compañeros, entonces no vale. No, yo creo que nosotros en el país debemos de actuar conforme a la Constitución, a los derechos y también a nuestros valores y a nuestras motivaciones como son construir un mejor país. Consejera, está claro, pero... Vuelvo a decirle, que sea el pueblo ecuatoriano el que elija si quiere que exista este Consejo o no quiere que exista este Consejo. Está bien, eso tendrá una consulta popular, es verdad, y esperemos que el pueblo ecuatoriano escoja, ¿no? Pero independientemente de eso, jurídicamente hablando, ¿qué posibilidades existen de, digamos, bloquear o de no dejar pasar esas fallas que usted las está denunciando? Jurídicamente hablando, porque de lo contrario queda en una denuncia pública y nada más. Bueno, primero, yo no fui parte de aprobar el reglamento y segundo, si el concurso que ya se debe de iniciar porque usted sabe que el Consejo de Participación Ciudadana está integrado por siete consejeros y las decisiones se la toman por una mayoría, lo que aquí toca es transmitir en vivo todo lo que va a pasar dentro del concurso, es estar vigilante, invito a los ciudadanos a ser parte de las veedurías ciudadanas, de las comisiones ciudadanas de selección, que participen también, porque resulta que no siempre lo que se quiere se termina haciendo, ¿y a qué tengo que decir y tengo que establecer con ello? Es que van a ver y espero que este proceso no solo si las reglas no están claras, pero vamos a estar vigilantes de que se cumplan con el debido proceso, les guste o no, a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y no se ha tomado como en algún momento se tomó, como dijo el consejero Ulloa, por asalto, la comisión no se ha tomado por asalto realmente este proceso, ¿no? Queremos agradecerle, consejera, por sus palabras y obviamente el tiempo que nos ha dedicado. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Pasen bien. Es el señor de María Fernanda Rivadeneira, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.